...desde el municipio de La Lima y es que le han dado captura también a un presunto distribuidor de droga en donde le han pues decomisado mercancía y también una especie de chimba, posada. Así es, buenos días a todos los clientes de HCH, sí en efecto el día de hoy, en hora de la madrugada hago un trabajo de seguimiento y vigilancia en la columna de San José del municipio de La Lima igual la gente de la Policía Nacional de la Unidad Metropolitana Número 9 le dieron detención a la persona de nombre Anderson Alexi Gómez Torres, originario de La Lima y residente en honor de la detención y a esta persona al momento de ser detenido se le decomisó lo que es 34 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana al igual que la cantidad de 400 limpias, producto de la venta una arma de fabricación casera tipo chimba y un listado de la cual esta persona le vendía droga lo cual ya fue trasladado a la Fiscalía del Ministerio Público donde va a ser puesto para deducir responsabilidades sobre este caso. Al parecer cuando se pretendía dar la captura este individuo intentó huir. Así es, esta persona al sentir la presencia policial en el sector quiso darle la fuga lo cual le originó una persecución y dándole una pronta captura a esta persona. ¿Sólo me repite el nombre nuevamente? Se llama Anderson Alexi Gómez Torres. Así es, bueno, muchas gracias por la información. Estos son parte de las capturas que a tempranas horas de la mañana ya se desprenden de la zona norte del país. Estamos activos, estamos de turno con el Toro Mengíbar así que cualquier información que usted desee brindarnos 9569-8168 vamos a estar pues recepcionando todo lo que ocurra aquí en el norte del país. Compañeras, si no hay consultas nuevamente con ustedes hasta los estudios.